A bailar, suéltala ¡Luzera, ostras! ¡Eso, sí! ¡Sí! ¡Luzera, ostras! ¡Eso, chichuy! ¡Ah! ¡Sí! ¡Chichuy! ¡Eso, sí! ¡Y vénganse, vénganse bailando! ¡Eso! ¡Chuyuy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Chichuy! ¡Eso, chichuy! ¡Eso, chichuy! ¡Eso! 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 Zapatero bonito, mira, y este es el río y el sabor del mercedillo en tu lado. Zapatero bonito, eso. Tiene el color, los picos, música. Y esto, mi raza, que bonito, está bailando, que bonito, está disfrutando de esta fiesta. Agradecido por eso.